Perfecto ¿Puedes poner el crón? Allá no es agua ya crón, por favor Un poco amartado el agua grande ¿Cuándo el agua grande? Ya me lo he escoltado El huevo frito Yo no lo siento como aquí, ¿no? ¿Ah, aquí? Ya te plago, bueno Quinta, quinta, quinta Quinta, quinta, quinta Quinta, quinta, quinta ¿Puedes poner la crón allá donde vola aquel solo? Por favor ¿Cuál es la crón? Solo, allá al final Quinta, quinta Mira, 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 cae. Deja, 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 deja. Aquí está, aquí está, a caixa, por favor. Aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los dos, allá, en el agua Al fondo, a la esquina ¡Suscríbete! 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 ¿Qué quieres? ¡Suscríbete! ¡Ah! Chicos Vamos chicos Vamos Vamos Venga Vamos Vamos A la venta Vamos Bueno, a ver un poco Muy bien, muy bien, muy bien Vamos ¿Quién es? Hay que cogerla y meterla Venga Venga, coja Vamos Vamos